El estado actual de mi héroe favorito es algo deprimente No, ¿A poco se la creyeron? Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, fuck. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, el hueso y una reata! ¡Oh! ¡Oh, cabrón! ¡Oh! ¡Oh, huevo! ¡El enemigo por aquí! ¡Oh, huevo! ¡Huevo! ¡Oh, huevo! ¡El enemigo por aquí! ¡E purely a ver lo que yo no tengo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Würическая operanza까요?! Jajaja Jajaja Jajaja